Muy buenas chicos, que tal estáis, soy de hoy y bienvenidos un día más a un capitulito de Survive.io Hoy chicos, volvemos con la caja de troll, la tendría que haber traído ayer miércoles, pero la he traído hoy jueves Porque hubo el tema este de la explicación de la actualización, así que creí conveniente traerlo el día de mañana O sea, el día de hoy, básicamente, pero la semana que viene ya volveré a subir el vídeo los miércoles como debería ser, ¿vale? No os preocupéis Caja troll, ¿tiene que consiste este tipo de reto? Pues consiste en que yo voy por ahí, abro una caja, o un váter, o lo que sea Y la arma que me salga es la única que puedo utilizar durante toda la partida para ganarla, no puedo utilizar ningún otro arma Puedo utilizar hachas y estas cosas y así, granadas también, pero de arma como tal, de pistolita de esto, la que me salga en la caja Eso es un reto, 5 partidas, sin cortes y sin nada, y vamos a empezar Primera partida del reto A ver, espérate Es que acabo de grabar las configuraciones Ahí estamos Interacto con la F Acabo de grabar el vídeo de De la De la config troll y tenía la configuración de la anterior De la Dai, así que Espérate que muero A ver, soy una caja troll He perdido mucho tiempo con la tontería He perdido mucho tiempo con la configuración Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada Cogemos esto, no pasa nada Y vamos a buscarnos una cajita Ahí habían cajitas, pero había un tío con un HK Eh, como comprenderéis, no me acerco ahí Así que vamos a buscar una caja que nos sirva para coger la primera arma Un barril nos sirve, por ejemplo Eso no me sirve, hay tipos ahí abajo, así que no me interesa tampoco Y hay tipos por todos lados Hombre, si me entro aquí Debes estar un poco tocado tú, ¿no? Vale, perfecto La persona no es una caja, así que no Una cuenta La persona no es una caja, así que nos vamos a tomar la latita Me pica la mano Y rompemos esto Y de momento sigo sin arma, compañeros Necesito una caja o algo similar Algo como esto, pero con armas Eh, sí, podría romper ahora esto de aquí dentro El casco no me interesa, eh A ver, si me dejan, pues cojo un poco de munición, la verdad Sí, 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 sí Munición Que luego nos puede servir mucho Que luego si empezamos llevando, tenemos munición Vale Necesito buscar una caja, tío Una cajita Tiene que haber una caja aún, ¿no? Existente y... A ver si tiene arma No nos gusta Quiero una caja, una caja Tiene que existir una caja aún por aquí ¡Uy! Vale Vamos a salir por aquí arriba ¿O no? A ver, vamos a calmarnos Tomamos la lata Seguimos sin caja, o sea, seguimos sin arma Seguimos sin arma Y eso no me gusta un pelote Pero no había media por cuatro por ahí Que yo quería coger Sí, pero ya la... ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡No! Es casi la mar, tío O sea, había una media por cuatro ahí, ¿verdad? Es que... Pues nada No hemos tenido suerte Y no hemos podido coger ninguna caja Vamos a por la segunda partida Ahora sí yo creo que sí Que vamos a conseguir una cajita Por ejemplo Una cajita maja, por favor Bueno, no me sirve Vamos a buscar otra caja Por favor Que no esté rota Lo agradecería Bueno Podría subir por aquí Y a ver si hay suerte Y no han ido a la cabaña Y hay una espátula Vale Esto cuenta como caja He palmado Ahí casi palmo, chaval ¡Qué daño! ¡Qué daño, chaval! ¡Qué daño me ha hecho! No puedo volver ahí, ¿eh? Porque con que me pego Un disparo más Estoy dead Estoy muy dead Tengo que dispararle De lejos Vale, bien Bien, bien, bien He gastado mucha munición ahí Pero espero que me salga rentable Y pueda curarme tranquilamente No venga nadie A dar por culo Y nos vayamos Tranquilamente Le pasa que necesito munición, ¿eh? Necesito municiado Y ahí dentro En el búnker Suele haber munición Suele haber munición En el búnker Este me habrá loteado todo Y... Voy a arriesgarme Voy a arriesgarme A ver si puedo conseguir aquí cosas Perfecto Aquí no sé por qué la gente no entra Pero es lo que yo quería Justo lo que yo quería Bueno, si te rompes mejor, ¿eh? No, esto no puedo cogerlo Solo puedo utilizar el arma Que he cogido en la primera caja Ni una... Otra más Se puede utilizar En la partida, compañeros Solo el MP5 El MP5 Siempre es un arma Que siempre te da Sorpresillas Sí Siempre puede ir bien, compañeros No... Hay gente ahí dentro Lo que pasa es que Si va mejor que yo Pues lo que hay A ver, vamos a curarnos aquí un poquito Y vamos a buscar a este ¿Dónde estás? Uy, una armadura, ¿eh? Una armadura La necesito Vale, perfecto Vale, vale, vale No sé dónde está el tipo S Supongo que habrá ido para abajo O habrá vuelto O no sé Supongo que habrá ido por aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, compañero? Parece que no está Parece que este hombre no está A ver Vamos a ir al banco A ver si nos podemos sacar Unos dineritos Es decir, unos billetitos amarillos Que nos dé munición Es que tiene una... Tiene una águila del desierto, ¿sabes? La águila del desierto hace mucho daño Hace mucho daño La águila del desierto Hay que ir con cuidado, ¿eh? Vale, tú estás ahí dentro Mientras Lo que pasa es que esas armaduras me interesan Gracias por irte, compañero Porque esto lo necesitaba sí o sí Y la munición que quería también Es que he necesitado todo esto La pistola afuera He necesitado todo esto Si no, estaba perdidísimo Espero que no me hagan una emboscada ahora Estaría guay que no me lo hiciera Y podamos entrar aquí tranquilamente Bien Bien, 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 bien Ahora vamos a buscar el tipo de la Magnum Del... Ostras, estoy con la Magnum Estoy siempre con la Magnum Que no cago No estarás ahí, ¿no? Creo que no Creo A esto está cerrado Vamos a mirar por la ventanilla La ventanilla Siempre mirar por la ventanilla Así de... Ha matado Ha matado el del águila del desierto, tío Vale No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no La puerta, la puerta La puerta, la puerta La puerta La puerta ¿Por qué se me entrole a la puerta? Vale Vale, me estoy riendo Pero me puede seguir el tipo ¿Sabéis? Que no me vea, por favor Que no me vea Que no me vea Vale Vale, vale, vale Vamos bien Esta Mac fuera Que no puedo usarla Aquí hay cositas Pero nada que me interese Bueno, esta siempre puede venir bien Por si acaso Y seguro que no hay gente por aquí Voy a coger el cuchillo Porque eso sí puedo usarlo Y vamos a buscar Me había parecido haber uno ahí Vamos a buscar, vamos a buscar Vamos a buscar Voy a ir de negro Soy un Benin Black ¿Sigues aquí, hombre? Eso es un rifle De las que no me gustan ¡Hola! Aquí he chistado más, chaval No puedo, no puedo contra él No puedo contra él Qué mal que voy a poder contra él O sea SV SV y QVB, chaval En fin Vamos a por la tercera partida Para la tercera caja troll Vamos a ver si es que nos sale algo bonito Y barato No Oh, esa es buena Esa es buena Ojo Si me sale más de un arma Solo puedo elegir una ¿Cómo me va a salirme dos armas? ¿Cómo me va a salirme dos armas? ¿Cómo me van a dar ARP por elegir? Es que... Madre mía Para la izquierda hay gente Y no sé qué estoy buscando, la verdad Porque no ha empezado mal No ha empezado nada mal, la verdad Vale, uno menos Tiene el mismo arma que yo Gracias por la mirilla Que la necesitaba Sinceramente Oh, un casquito por dos Perfecto Voy de blanquito Y vamos a buscar la siguiente víctima La verdad que una mag No está nada mal No es la panacea Pero No le da ni una, ¿vale? ¿En serio? Vale Hay que ir con cuidado Porque un escopetazo de cerca Me puede destrozar la vida Como ese Por quedarme quieto Vale, perfecto Vale, vale, vale Si es que la escopeta Así de cerca En teoría va a bajar con una mag Así que Hay que ir con cuidado, ¿eh, chicos? Hay que ir con cuidado Con despacito Y con buena letra ¿Tienes algo? ¿No? Pero me da igual que me bailes Vale El peligro es ese ¿Vale? Vale Pica la nariz Perfectísimo Joder, ¿por qué me pica la nariz ahora? Me pica la nariz Vale, va El juego no quiere que gane Por eso me pica la nariz Qué pica Vale, vamos para allá El tipo este Ha huido para la derecha No sé si se habrá metido ahí No te habrás metido aquí, ¿no? No No se ha metido ahí Vamos a seguir buscando Me sigue pica la nariz No sé por qué Ay Y vamos a buscar ¿No se imaginais que ganamos una mag? Estaría súper guay Súper... Mira, las caritas tristes Yo siempre que veo esto Siempre me imagino que es una carita triste Es que no sé ¿Vale? Bueno, algún día me dirás Que lo malo de la mag Es que no sirve mucho Ah, no tenía munición este hombre Con razón no podía dispararme Es lo malo de la mag Que de lejos no sirve demasiado Lo malo Que me he quedado Con bastante poca munición Y esto Me va a pasar factura Pero de la buena Factura de la buena Necesito buscar munición, ¿eh? Necesito buscar munición rápidamente Porque estoy pelado Estoy muy pelado Encima me pica la nariz No sé por qué Ah Me pica por dentro Pero no voy a arrascarme por dentro No voy a ser grosero Vamos a entrar aquí Aquí suele haber munición ¿Vale? Lo que les decía ¡Uah! Vale Vamos a curarnos Ese tipo tiene que salir Ese tipo tiene que salir ¡No! No me he curado, tío Qué tonto que soy Ese tipo tiene que salir Así que le vamos a esperar Pacientemente Es que me ha pillado Improvista este hombre Va a venir En tres Estás ahí, ¿verdad? Vale Perfecto Ahora sí Ahora sí que sí Vale, vale, vale Hemos accedido a la cámara secreta, chicos Y tenemos un montón de municiado Qué raro que no hayan roto esto Pues me iría bien Ahí estamos Exactamente Si es que yo lo digo Y el juego me lo pide Madre mía Ahí había una mochila Me la podía haber cogido, la verdad Pero ya es tarde Ya es tarde Vamos a ir como tenemos Yo espero tener suficiente munición Espero y deseo Para vencer a los que quedan A ver Hay que concentrarnos La mag nos está yendo bastante, bastante bien De hecho Y estamos teniendo suerte Vamos a coger Ya no tengo ganas explosivas Que estás tocado Si es que a distancia Tiene mucho más ventaja el que yo Pero muchísima No estoy ahí aún Pero lo estaré ¿Has matado a mi compañero? Oh Qué buena el tipo este Qué buena Es que no la he visto, tío Qué bien la ha hecho este tipo Ostras Cache la mar Vamos a poner la cuarta partida, chicos Vamos a ver Qué nos sale Por aquí A ver No estamos yendo mal Con las armas ¿Por qué juego me haces esto? ¿Por qué? ¿Por qué una M9? No, una M9 no Una M9 no Por favor Vale, pues nada, chicos Tenemos M9 No puedo hacer duales Sé que muchas veces me habéis dicho Que me dais permiso para las duales Pero yo siempre digo que El arma que me salga Es la que puedo utilizar Y voy a respetar siempre la palabra Así que Solo Solo pistolita Lo que pasa es que Madre mía La pistolita Va a chelamar Vale Vamos a ver Qué podemos hacer con la pistolita Vale Esto viene bien Esto lo tiramos para afuera Ay, casi, tío Lo tenía que intentar Lo tenía que intentar Es que la pistola no sé dónde va a ir No sé dónde va a ir, la verdad Vamos a por la quinta y última partida De la caja troll La verdad que Estamos teniendo problemas Espero que me salga algo rico aquí Caca Me ha salido caca Normal Normal Munición Dame algo guay, anda Vale Volvemos con la mag Con la mag Que hemos ido bien Podemos conseguirlo Acabas de lanzar Sé que el truco es salir Voy, que casi me mata Casi me mata O sea Habéis visto toda la demunición Lo que aguanta ese hombre Yo flipo Ese tipo viene ya directamente a por mí Pues nada chicos Aquí se acaba la caja troll Hoy no me ha salido nada, nada bien En lo que hay compañeros Espero que os haya gustado Dejad un buen like Suscribíos al canal Si no estáis suscritos Y dale a la campanita Para que se os pase ningún video de estos Ni ningún otro que voy a ir subiendo Así que nos vemos En el siguiente episodio Adiós Adiós